Hola, bienvenidos a cómo salir del closet, sex edition. Hoy estoy vestida por cositasweemwear, arroba cositasweemwear, miren mi pañuelo y body. Hoy vamos a contestar preguntas sexuales. Mami, si estás mirando te pido por favor apagar. Rupertita Cachirula. Cualquier familiar que esté mirando, apague. Ay, Valentina. Yo estoy muy nerviosa. A ver, ¿de dónde naciste? ¿Vos de un repollo? No, igual. Yo estoy muy nerviosa y Pochita está como... Yo estoy on fire. Tengo el pelo así con las preguntas que me hicieron. Se le está quemando la cadera. Sí, se me está prendiendo fuego el alma. Y a mí el alma. Pero qué mojigata, amor mío, resultaste. No lo puedo creer. Sí, sí. No lo puedo creer. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, no. Esto es too much. Increíble. Qué nervios y toda roja. Ay, hablar de sexo ante tanta gente me da un poco de vergüenza. Me da vergüenza. Si hay gente en este mundo es porque alguien cometió el acto sexual. Entonces, hablemos de sexo. La verdad es que es uno de los videos que más nos pidieron que hablemos de sexo. Así que estamos cerca del video 50. Lo vamos a hacer. Yo empezaría por las preguntas que nos hicieron a través de Instagram. Arroba Sofielio. Arroba Valentina Got. Y bueno, vamos a contestarla. Intentaremos contestarla humildemente. Todas. Trataremos. No damos promesa. Yo no prometo nada. Esta ya se viene atajando de antes. Está con un chuchuchuchuchuchuchuchuchuchu que no les explico. Pero dale, empecemos. Para confirmar cierta teoría que tiene el hombre a la hora de tener sexo con dos chicas. Me estás distrayendo. Arroba, te va porque empezaste tocándome la cola. O sea, dale. Concéntrate. Concéntrate. ¿Tienen algún rol establecido a la hora de hacer el amor? No. La verdad que no. No, no, no. Somos muy abiertas en el sentido de que nos gusta... Basta de tocarme. Basta. Estoy nerviosa y te tengo que tocar. Bueno, como decía. No, no tenemos roles. Lo que tenemos son momentos por ahí que una a veces está más juguetona que otra. Más activa que otra. Y solo eso. Pero no, no hay roles. Cuanta más versatilidad y uno se vaya adaptando, para mí mejor. Obvio que inclusive en mi época heterosexual eso se da con los hombres también. El rol como quien toma un poquito más. Claro, es como cualquier relación sexual. Claro. No, no tenemos nada estipulado. Yo hice un curso de sexología mucho tiempo. Lo dijo de vuelta. Y todas van a querer estar con vos y todos van a querer estar con vos. Pero coincidíamos todos. En ese curso se coincidió durante todo el tiempo que la relación mujer-mujer, hombre-hombre, mujer-hombre. Tiene los mismos roles en realidad. Que no hay diferenciaje. En realidad es como cualquier otro tipo de relación. A veces sí se cumplen determinados roles y a veces no. Pero es lo mismo. No hay diferencia. Ay, mirá. Qué interesante. Mi novia la sexóloga. No, me gusta. Me gusta mucho más que... Es esa nubecita. 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 ¿Suelen disfrazarse? No. Ya lo preguntaron esto en otro video. Sí. Voy a poner ahora el video para que lo vean. ¿Cuál de las dos es más sensual? Cada... Me parece que cada una a su modo... Yo creo que... Yo soy la más sensual. No, en realidad soy yo. No, soy yo. Me parece que yo. No, me parece que yo. ¿Se pelean alguna vez? Si pelean. ¿Se reconcilian en la cama? Sí. Nos peleamos. Nos peleamos. Como cualquier pareja, discutamos. Y sí, es muy probable que estemos reconciliando en la cama. No sé si la perdono igual. Mimi. Sí, me perdonás. ¿Alguna de las dos busca más? ¿Qué? En tanto, en el coche, se igual en el final 10. En tanto, en el coche, se igual en el final 10. ¡Es monja! Bueno, en el final 10 es duro. En el final 10 es duro. Yo soy más buscona igual. Vos sos buscona. Yo soy buscona. Es buscona. Te agarro, te toca, te a veces. Si yo voy, me hace... ¡No, soy mierda! Es de puta madre. Vos no me vas a quedar como una híbrida. En casa se come cuando Valentina quiere. Después de hacer el amor, cucharita y a dormir o suelen hacer algo. ¿Algo como qué? No sé. Ponele. Les da de comer un chocolate o algo que no tenga que ver con lo que pasó. Yo creo que el chocolate viene si no estás haciendo nada. Exacto. Cosa que últimamente estoy comiendo mucho chocolate. Mentira. Estás tirando. Te estoy jodiendo. Eso no va. No te preocupes. Cucharita o segundo round o tercer round. Sí, cucharita o segundo round o tercer round. Cuarto o cuarto o quinto. Ese es el beneficio de estar con mujeres. Es verdad. No tiene fin. No. ¿Qué parte del cuerpo de Valen te gusta más? Ay, ay, ay. Todo. Es muy linda. En todo sentido. Físico es una bomba. Todo. Todo, 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 todo. Todo. No voy a elegir una parte. ¿Y Valen de Sophie? Su pototo. Es su sexo. Su panza y su cintura. Panza no. Abdomen, mamá. Bueno, su abdomen. Y su cintura. Panza es como... No, y su cintura es muy sexy. Y sus piernas. Y sus manos. Sus manos son increíbles. Y sus ojos. Y su boca. Y su pelo. ¿Cómo lo tomarías si ves a tu pareja dándose autoplacer? ¿Cómo lo tomarías? Espectacular. Está bien. Está muy bien. De hecho, me censuran. No lo puedo decir. Imagínenselo. Escriban acá abajo, en los comentarios, qué les parece que Valentina me censura. Next. ¿Qué tipo de lugares prefieren para tener relaciones? La montaña, la playa, la noche, el día. Cualquier momento. Yo respondo por Valentina. ¿De día? La playa. También. ¿Qué? La playa también, pero no. Cualquier lado. Ella tiene un horario. Pico. Yo tengo un horario pico. Sí. Que depende de en qué parte del mundo estés, estés el horario pico. Sí. ¿Vos? Yo a toda hora, en todo lugar. Le da un poco de vergüenza como en lugares que te pueden ver. Públicos. No, no. Esa cosa de cosas públicas, a mí no me va. Ni en pedo me va. A mí tampoco. ¿Prefieren una cara bonita o un cuerpo sexy? Buena pregunta, ¿eh? Bueno, Sofía tiene todo. Así que me encanta. Esa y Valentina también tiene claramente todo. Así que las dos. Antes de que empiecen a salir, ¿alguna vez fantaseaste con Valen? Yo no soy mucho de las fantasías. Me gusta más lo concreto. Pero sí, me la imaginaba cómo sería estar con ella. O sea, me imaginaba la situación de tener sexo con ella en la cama. ¿Y Valen con Sofía? Sí, un montón. Un montón. Me picaba mucho la oreja. Yo sí soy de las fantasías. Y fue mucho mejor de lo que esperaba. ¿Les gusta tener relaciones íntimas en lugares poco habituales? Sí. ¿Qué es lo más importante para ustedes en la cama? El amor para mí. El respeto. El cuidado. Yo estoy en ratolandia en este momento. Ratón-landia. Canguro-landia estoy. ¡Otro tema! Me censuran de vuelta. No, yo no te censuré. ¿Has descubierto los gustos sexuales de tu pareja? Traducción de... ¿Qué tres cosas las excitan? Paso. ¿Qué tres cosas me excitan? Cuando ella me mira, me clava la mirada y me sonríe. Cuando... Y cuando... ¿Se entendió? Cuando... Me baila. Cuando me dice... Beba. Y cuando... ¿Estaban nerviosas la primera vez que lo hicieron? Sí. Antes. Después... Te olvidas de todas. Sí, yo también estaba nerviosa. Antes. Y me dio de tomar fernet. Y me estudié mucho. Un balde de fernet, le dije. Me acuerdo. Me acuerdo la primera vez que estuvimos como si fuese... ¿Quién es la que siempre está activa? Eso solo lo contestamos, ¿no? Solo lo contestamos, pero... Depende. Este avión... Estamos cerca de Aeroparque, claramente. ¿Cuál fue el lugar más incómodo que usaron? ¿Es qué? ¿Más incómodo? La mesa abajo. La mesa abajo es re incómoda. Ay, gorda. La mesa de abajo. La mesa abajo. Se me había olvidado. Es re incómoda. ¿Cuántas veces en la primera noche o cuántas máximos en una noche? ¿Con previa o sin previa? Con previa. ¿Posición favorita? Valentina arriba mío. Ay, Valentina arriba mío. Sí. Basta, me estoy calentando con todo esto. Dale. ¿Qué estabio consejo darías? No sé si es sabio, pero nunca dejen de ser mucho al amor. Y divertirse. Reírse, reírse mucho. Diviértanse. Nos ha pasado estar en el medio y de repente un ataque de risa. Así, directo. Ja, ja. Ataque de risa. Se me está saliendo el pañuelo de los Jocitos muy muebles. ¿Tuvieron quejas alguna vez por ruidos molestos? Quejas no. No, pero que el vecino salió muy sonriente un día y nos miraba y se reía. Sí, nos ha pasado. ¿A qué edad fue tu primera vez con una mujer? 20. 23. 23. ¿Tu primera vez fue con Sofía? No. Claramente no. Y la tuya no con Valentina. ¿Harían un trío? Si lo hicieran. ¿Sería con un hombre o con una mujer? Vamos a jugar que sí. ¿Y qué sería? Hagamos un, dos, tres y cada una dicen. Un, dos, tres. Ninguna porque ni en pedo a un trío y te presto a nadie. No me gustan estos juegos. Pero era un juego de simulación. Bueno, bueno. Si lo hiciéramos sería... Mujer. Hombre. Mujer. Toda la vida. Pero no. No hay trío acá. Un, dos, un, dos. Un, dos. ¿Creen que tiene sentido etiquetarse como la parte activa o pasiva de la relación? No. Absolutamente no. Lo hablamos al principio. Creemos que se trata de energías y momentos. Hay momentos donde uno está más activo y momentos donde uno está más pasivo. Se trata para mí de ir habitando la piel que cada uno necesite habitar y se sienta y cómo vaya sintiendo su cuerpo y escucharse y tenerse mucha paciencia el uno con el otro. Mirarse mucho, mirar al otro, ver qué necesita. Exacto. Tomarse el tiempo. No es un trámite y ya está. Y con mucho cuidado y mucho estudio para con los sentimientos del otro, las sensaciones del otro, ir viendo lo que siente. Para mí se trata de eso. Tengo a la mejor. ¿Cuándo se dieron cuenta que estaban enamoradas? Segunda vez que tuve relaciones con ella. Primera vez que me desperté al labio. Yo quedé re frío. Mi amor, estamos hablando de sexo, no de amor. Y si yo tuve sexo y me levanté a la mañana. Es enamorada. Yo me di cuenta que estaba enamorada cuando me levanté al labio yo la primera vez. Ah, bueno, entendí todo. Que vino y me trajo un café con leche, con huevos, a la cama con una bandeja y la miré. Y me acuerdo que dije, de acá no me voy nunca. Y así fue. ¿Hacen tijerita o es más mito que otra cosa? ¿Qué es común eso entre lesbianas? ¿Esto qué es? La tijerita famosa o en inglés ¿cómo le dicen? Scissors. Sí, no, pero otro nombre. Todavía... Tribbing. Todas esas cosas no es literal, no es así, ¿no? Cada cuerpo tiene su anatomía, además. Sí, es un mito. Para mí es un mito. Un toque sí, pero no, no. No es regla de las lesbianas. Como que las lesbianas tienen que hacer tijerita y... No, a ver. Tijerita. Creo que cada pareja es un mundo, cada relación sexual es un mundo y tiene que ver con lo que cada uno sienta y necesite. Obvio. Es un mito. Es mito que hay regla. ¿Dónde hacer mañaneros? Me encantan los mañaneros. Pero me encantaban más cuando ellas tenían que trabajar muy temprano. Surprise, mother****. No hay guacha que sos, porque tenía que ir a trabajar. Porque ahora son labra que cerramos. Sí. Apa la papa. ¿Cuál de las dos es más caliente? Depende del día. Calentona la dos. Es terrible. Valentina. A niveles como... Queremos en realidad contarles que para nosotros este video era importante, ya que consideramos que el sexo en una pareja, por supuesto, que es importante, pero queremos como desmitificar también todo el tema de el sexo entre mujeres es de tal o cual manera, el sexo entre hombre y mujer es de tal o cual manera. Como que no hay reglas, lo que tiene que ver con la parte sexual de cada uno, que hay libertades, que cada uno se tiene que sentir tranquilo con quien es, obviamente sin dañar a nadie, ¿ok? Siempre dentro de las bases en las cuales hay respeto, hay cuidado. Y permiso para habitar otro cuerpo. Siempre pedir permiso. Siempre con cuidado. Siempre haciendo honor al cuerpo del otro, a la vida del otro, a algo tan íntimo como es la cama. Nosotras, o sea, yo personalmente pienso y creo que Sofita coincide en lo mismo. Siempre hay que cuidar al otro y hay que honrar su cuerpo y su alma y la vulnerabilidad que significa estar en la cama desnudo con otra parte. Totalmente. Si les gustó este video, mamá, espero que no estés mirando. Por favor, te pido por favor que no hayas visto esto tampoco. Ay, por favor. ¿Vos le haciste un reposo? Bueno, no, no, no. Pero ninguna de las dos quiero que estén mirando. No es que me preocupa. A ver, ¿te trajo la cigüeña? ¿Tu mamá escribió a París y te trajo la cigüeña? No, pero bueno. Tu mamá tuvo que hacer el acto sexual para concebirte, hija mía. Espero que no estés mirando, mamá. Y también... Suegri, espero que no estés mirando. Si les gustó este video, denle like. Si quieren ver más videos, suscríbanse a nuestro canal. Prendan la campanita para que les lleguen las notificaciones y digan ¡Oh! Tuvieron un video de las chicas de cómo salió del closet. Todos tenemos un closet del cual salir, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!